de la mañana con 48 minutos y continuamos con más vamos con nuestro sabías que sabías que es beneficioso escribir a mano es beneficioso para memorizar y es que hicieron un estudio y compararon de aquellos estudiantes que tomaban sus apuntes con a mano y aquellos que lo hacían a través de un ordenador o de una computadora y saben que resultó más beneficioso por supuesto apuntar todo a mano así que vamos a verlo sabías que escribir a mano es beneficioso para memorizar mejor la escritura del lápiz y papel mejora la concentración y el aprendizaje de manera más efectiva que el teclado el avance de la tecnología ha hecho que escribir a mano se convierta en algo inocuo estudios recientes han revelado que la escritura del lápiz y papel mejora la concentración la universidad de california y la de princeton han llevado a cabo una investigación en base a esto y ambas han revelado que los estudiantes que escribieron a mano se desempeñaron de mejor forma que aquellos que lo hicieron frente a un ordenador desde épocas antiguas tomar notas ha sido un gran catalizador para el aprendizaje pudiendo registrar lo que hemos visto y oído y así poder recolectarlo y estudiarlo posteriormente por casi 100 años los expertos han investigado diversas estrategias de apuntes aunque sólo hace unos pocos meses los investigadores describieron las diferencias entre las herramientas utilizadas a la hora de obtener la información en el 2012 investigadores de la universidad de washington revelaron que quienes apuntaban en sus laptops recordaban más que aquellos que lo hacían a mano aunque estas ventajas sólo eran pasajeras ya que luego de 24 horas los laptop escritores olvidaban gran parte de sus notas en cambio quienes tomaban nota mano retenían los apuntes por más tiempo es evidente que anotar a mano refresca la memoria y ayuda a nuestra capacidad de pensar razonar y concentrarnos estos estudios fueron hechos en laboratorios controlados y sus resultados son muy válidos